Me buscas hoy con tu mirada ardiente Sabiendo que te quiero igual que siempre Yo nunca imaginé que regresaras Me buscas pero tú ya estás casada A ese amor no le importó el dinero Pues se trató de un amor sincero Y tú te viste tan interesada Las joyas que tú traes no son prestadas Yo me he unido a otra mujer También la quiero y le soy fiel No me provoques, no pecaré No, no sigas por favor No abuses que yo tengo sentimientos Ya no le pongas más tu leña al fuego Y no repites más yo te deseo No, no incites a este amor No intentes que te lleven mi equipaje Ya no despiertes a este amor salvaje Pues no responderé a lo que te pase No, no sigas por favor No abuses que yo tengo sentimientos No, no sigas por favor Ya no le pongas más tu leña al fuego Pues no responderé a lo que te pase ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!